Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. En el video de hoy conoceremos la historia de un crimen australiano que lleva casi 50 años sin justicia. Este es el caso de las muertes de Lorraine Wilson y Wendy Evans. Ahí arriba, like está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Lorraine Ruth Wilson nació en Dubo, en el sur de Nueva Gales, Australia, el 21 de julio de 1954, siendo la hermana menor de cuatro hijos. Sobre la vida temprana de Lorraine sabemos algunas cosas gracias al libro que escribió su hermano, Eric Wilson, al respecto. Eric detalla en el primer capítulo del libro que Lorraine y su familia crecieron en una zona rural y vivían del campo, en una paz casi ingenua que se rompió con la desaparición de su hermana. Tras terminar la escuela secundaria, Lorraine se mudó de la tranquilidad del campo hacia Sydney, donde trabajó como secretaria y en varios puestos administrativos, hasta que decidió seguir los pasos de su madre y estudiar enfermería. Haciendo prácticas en el Hospital St. George de Sydney en agosto de 1973, fue donde Lorraine, de 20 años en aquel entonces, conoció a su futura mejor amiga, Wendy, de apenas 18. Wendy Joy Evans nació el 31 de diciembre de 1956 en Sydney y era la tercera de cinco hijos que tuvieron sus padres. A pesar de ser una buena estudiante, Wendy abandonó la escuela secundaria para dedicarse a la enfermería. A pesar de venir de mundos completamente diferentes, ambas chicas congeniaron al instante, siendo las mejores en sus clases y formando una amistad. El 27 de agosto de 1974, comenzaron las vacaciones de ambas chicas tras completar con excelentes notas el primer año de enfermería. Aprovechando la primavera que estaba comenzando, sumado al estrecho vínculo que habían formado en poco tiempo, Lorraine y Wendy decidieron pasar todas sus vacaciones juntas. Las chicas primero pasaron unos días en casa de sus respectivas madres, Lorraine en Dubo y Wendy en Ashfield, Sydney, y luego volvieron a verse en la ciudad para comenzar sus vacaciones. Las chicas viajaron en bus por una buena parte de Australia, empezando en Sydney y recorriendo Brisbane, Townsville, Mount Isa, Catherine, Darwin y Alice Springs hasta terminar en Dubo. El 27 de septiembre, las chicas terminaron aquel recorrido y se alojaron en casa de los padres de Lorraine hasta el lunes 30 de septiembre, cuando decidieron comenzar con el viaje de regreso a Sydney. Las chicas se llevaron el auto de Lorraine, un Volkswagen Beetle, con intenciones de llegar hasta Brisbane y pasar allí unos días. Pero el coche se averió a mitad de camino en Gondewendy. Como los arreglos del auto tardarían un poco más de una semana y estaban a poca distancia de Brisbane, las chicas decidieron hacer dedo hasta llegar a la ciudad y se alojaron en casa de Susan Blismas, quien era la hermana de Wendy. Esto sucede la misma noche del 30 de septiembre. Las chicas pasaron una semana en Brisbane, pero los arreglos del coche cada vez tardaban más en concretarse. Lorraine y Wendy debían estar de regreso en Sydney el 10 de octubre y tenían muy poco dinero para poder tomar un tren u otro bus de larga distancia, por lo que el domingo 6 de octubre de 1974, Lorraine y Wendy decidieron regresar a Dubo a pie y haciendo autostop o dedo. Y una vez allí, los padres de Lorraine podrían ayudarlas a llegar hasta Sydney. La hermana de Wendy le pidió a las chicas que no fueran hasta ese lugar solas caminando. Y se ofreció a pagarles boletos de tren a cada una. Pero ellas estaban confiadas. Habían pasado unas vacaciones hermosas sin ningún inconveniente, salvo el auto averiado. Y habían tenido una agradable experiencia con el hombre que las alcanzó desde Gondiwindi hasta Brisbane. Por lo que no había motivos para preocuparse. Lamentablemente, y como se imaginarán cuando alguien dice no hay nada por lo cual preocuparse, es cuando pasamos a hablar de la noche de los hechos. Las chicas partieron desde Brisbane a las 11 de la mañana del domingo 6 de octubre de 1974 con solo algunas de sus pertenencias, dejando varias valijas en el coche de Lorraine que más adelante sus padres podrían alcanzarles. Lorraine avisó a su madre que regresarían a la granja, pero nunca les dijo qué ruta tomarían ni cuánto se demorarían. La familia de Lorraine solamente sabía que las chicas debían estar en Sydney el 10 de octubre para retomar sus clases. Es por eso que cuando llegó el 12 de octubre y no había rastro o contacto alguno de las dos amigas, la madre de Lorraine comenzó a preocuparse. La mujer se contactó con uno de sus hijos quien vivía en Sydney, pensando que tal vez Lorraine y Wendy habían decidido a mitad de camino ir directo a Sydney. Pero ninguna de las dos estaba en la ciudad. Tampoco habían asistido a sus clases en el hospital. La tía de Lorraine que vivía en Brisbane decidió hacer la denuncia ya que fue allí donde se las vio por última vez. Es así que la policía de Brisbane comenzó rápidamente a circular fotos de las jóvenes en espera de que alguien las pudiera localizar, además de contactarse y entrevistar a las últimas personas con las cuales las chicas tuvieron contacto. Primero fue un hombre que las ayudó en la ruta cuando el auto de Lorraine se averió. Luego el mecánico de Gond de Wendy, quien estaba reparando el vehículo. Y por último el hombre que las levantó de la ruta y las alcanzó hasta Brisbane aquel día. Gracias a las declaraciones de la hermana de Wendy, la policía también interrogó a varios jóvenes que las chicas habían conocido en su estadía en Brisbane. Pero la investigación no llevó a que alguno de estos hombres fuera considerado sospechoso. Sin embargo, una declaración clave de la propia policía no llegó hasta años más tarde cuando, tras meses sin rastro alguno de las dos chicas, la policía localizó sus cuerpos. El 25 de junio de 1976, una pareja de jubilados estaba acampando en Murphy's Creek, a tan solo 30 kilómetros de Tubumba. La pareja se había alejado aproximadamente mil metros del camino principal para acampar entre la naturaleza cuando se toparon con restos humanos. Decidieron regresar a Tubumba para denunciar su hallazgo a la policía cuando cruzaron a una patrulla a mitad de camino y denunciaron el hallazgo. Temiendo que se tratara de Lorraine y Wendy, un grupo de rastrillaje conformado por la policía de Brisbane, el ejército y mineros de la zona, rastrearon el terreno y localizaron dos cuerpos en estado cadavérico, que tenían encima rastros de jeans y ropa interior ya deteriorados. Los dos esqueletos tenían entre 5 y 7 metros de distancia entre ellos, y a pesar de haber algunos huesos esparcidos alrededor de la zona, estaban prácticamente intactos. Además de los huesos, en la escena de crimen se hallaron múltiples elementos personales como encendedores, cepillos de dientes, peines y tres objetos de joyería. Un collar con un dije del signo zodiacal de cáncer y dos anillos. Uno era de oro con un diseño muy inusual que rápidamente pudo ser identificado como el anillo de Lorraine, pero el otro era un anillo de sello de metal blanco perteneciente a un hombre. Las autopsias revelaron que, finalmente, los cuerpos hallados eran de Lorraine y Wendy. El cráneo de Lorraine estaba prácticamente intacto, salvo por varias fracturas en la parte inferior izquierda del cráneo, producto de varios golpes mortales. Sin embargo, la que presentaba mayores heridas era Wendy, con severas y múltiples fracturas en la parte superior e inferior de ambos lados de su cráneo y en su rostro, el cual había sido completamente desfigurado. Ambos esqueletos habían sido atados por los tobillos mientras estaban con vida, simulando cómo se ata a los cerdos para ser mutilados. Tras encontrarse los cuerpos, la policía comenzó a interrogar a los habitantes más cercanos de la zona donde fueron halladas, y solo rescataron dos declaraciones claves. La primera era de un granjero que, el 1 de noviembre de 1974, había recorrido la zona buscando a tres vacas que se habían escapado del ganado. El hombre estuvo a tan solo metros de los cadáveres, pero pensó que el fuerte aroma a descomposición se trataba de algunas de las vacas que habían muerto, y tras no encontrarlas, regresó. La segunda declaración provino del policía Ian Hamilton. Hamilton estaba de guardia cuando recibió un llamado de los serenos de un campamento de verano, ubicado entre Whitcott y Tugumba. Los serenos aseguraron escuchar gritos aterradores de una mujer cerca de la zona por al menos 20 y 30 minutos ininterrumpidos. Una vez que Hamilton se presentó en la zona, él también escuchó gritos de una mujer. Sin embargo, la policía no pudo lograr localizar a aquella persona, ya que el viento hacía que el sonido de los gritos no fuera exacto, haciendo imposible localizar de dónde provenían. La noche de ese suceso fue el 6 de octubre de 1974, el mismo día que Lorraine y Wendy partieron desde Brisbane. Al otro día, la policía tampoco pudo localizar a la mujer que estaba gritando, y todavía faltaba una semana para que Lorraine y Wendy fueran denunciadas como desaparecidas. Es por esto que ese dato clave no pudo ser recuperado hasta dos años después. Nadie sabía que esos gritos eran dos mujeres y no una. Tampoco se sabía que Lorraine y Wendy habían tomado este camino en particular para llegar a Dubbo, por lo cual nunca se pensó que podrían ser los gritos de aquellas dos amigas en sus últimos momentos de vida. A pesar de que en los últimos dos años apenas hubo información sobre Lorraine y Wendy, una vez descubiertos los cuerpos, la policía recibió cientos de declaraciones de posibles sospechosos en la zona, aunque ninguna tuvo éxito en ser una verdadera pista. Las tres declaraciones clave más contundentes que se recibieron respecto a algún posible sospechoso fueron lamentablemente poco investigadas e indagadas por la policía local. La primera de estas tres declaraciones provino de una llamada anónima de un hombre en julio de 1976, quien reportó a dos hermanos apellidados Hilton como posibles sospechosos. Los Hilton solían levantar a adolescentes saliendo de la escuela en la zona de Tugumba para abusar sexualmente de ellas, junto con otro socio de apellido Hunt. La policía investigó, pero no pudo localizar a ningún hombre o familia con aquellos apellidos que viviera en la zona. La segunda declaración provino del señor y la señora Britcher. La pareja informó a la policía que entre el 6 y el 7 de octubre de 1974, mientras viajaban para visitar a su hija hospitalizada en Tugumba, vieron al costado de la ruta a una mujer forcejeando con un hombre junto a un coche modelo E.J. Holden. Aunque la mujer estaba pidiendo ayuda, la pareja no se detuvo y continuó el viaje. La señora Britcher declaró que, luego de pasar de largo el vehículo, pudo ver que había dos hombres más forcejeando con otra chica, también forzándola a entrar al auto. La policía corroboró las fechas de internación de la hija de los Britcher, pero no coincidían con la fecha de la desaparición de Lorraine y Wendy. Además de esto, la policía constató que durante ese tiempo no hubo ninguna denuncia de alguna mujer desaparecida o abusada que correspondiera a la declaración de los Britcher, por lo que aquel reporte fue eliminado como falso. La tercera declaración sobre un posible avistamiento de Lorraine, Wendy y su asesino provino de la mano de un conductor de bus. En octubre de 1976, el conductor declaró ante la policía que el 6 de octubre del 74, él había viajado desde Tugumba a Brisbane y que al llegar a las afueras de Brisbane, vio a dos mujeres jóvenes con valijas al costado de la ruta que se subieron al asiento trasero de un Holden EK sedán color verde, un modelo muy similar al que los Britcher describieron en su declaración. El conductor aseguró que el vehículo era conducido por un joven blanco de aproximadamente 20 años de edad con el pelo largo hasta los hombros y que iba acompañado por otro chico de la misma edad con un peinado afro. A pesar de todas estas declaraciones, pocas pistas pudieron seguirse y rápidamente la investigación del caso quedó estancada. Los reportes de los detectives alforense brindados en 1985 declararon que, a pesar de contar con todas estas declaraciones, no se pudo llegar a encontrar un posible sospechoso del caso. El reporte también indica que la fecha de muerte había sido el 12 de octubre de 1974, aunque no se había provisto de una justificación científica para aquella fecha. Sin embargo, acá no es donde termina la historia de este caso. Tres años más tarde, en 1988, Kenneth Inslee, un preso en la cárcel de Malabar en New South Wales, declaró ante el detective Constable Brudge una pieza clave de información respecto a las muertes de Lorraine y Wendy. Inslee dijo que dos amigos suyos, también presos en aquel momento, Trevor Hilton y Donnie Lloyd Laurie, le habían confesado que habían violado y matado a Lorraine y Wendy. Inslee dijo que Hilton había confesado el crimen dos veces. La primera vez fue en 1984, cuando Hilton y él se encontraban recluidos en la prisión de Palen Creek, en Queensland. Y tras una pelea y a modo de amenaza, Hilton le dijo que él y Laurie habían asesinado a dos personas. La segunda vino tiempo después, cuando ya estaban todos libres. Inslee declaró que Hilton y Laurie pasaron por su casa y, borracho, Hilton repitió que ambos habían abusado y asesinado a Lorraine y Wendy. Hilton quería contar con detalle los sucesos de aquella noche, pero Laurie estaba llorando y muy molesto al respecto, por lo que Inslee le pidió que parara. Al ser interrogado al respecto, Hilton negó haber sido el responsable, alegando que en la época del crimen él se encontraba preso, hecho que pudo ser constatado como verídico. Lo único que declaró Hilton fue que en junio de 1988, Donnie Laurie se acercó hasta su casa en Tuwumpa y le dijo que una conocida de ambos los había denunciado a la policía como los asesinos de Lorraine y Wendy. En su declaración, Laurie negó todas las acusaciones de su involucración en el crimen. Sin embargo, se continuó investigando a ambos hombres, lo que llevó a por fin determinar posibles sospechosos del crimen. ¿Recuerdan que inicialmente la policía había recibido un llamado anónimo acusando a una pareja de hermanos apellidados Hilton? Bueno, finalmente resultó que los Hilton eran más de un par y conformaban en realidad un clan junto a otra gran familia de la zona. La policía recopiló múltiples denuncias de abusos sexuales con características similares entre 1969 y 1975 en la zona de Tuwumpa, perpetradas por miembros del clan Hilton Laurie, dos familias unidas por vínculos familiares y matrimoniales. A estas denuncias también se le sumaron declaraciones de miembros del propio clan como Trevor Hilton, Desmond Hilton, Walter Laurie y la esposa de Wayne Hilton, junto a declaraciones de amigos del clan como Daryl Sutton, Neville Shum, Edith O'Neill y Albert Gadwin. La policía identificó finalmente a Alan Shorty, John Laurie, Wayne Hilton, Donny Lloyd Laurie, Larry Charles, Alan Onji Neil Laurie, Terrence James O'Neill y a Desmond Roy Hilton como los únicos principales sospechosos de la violación y asesinato de Lorraine y Wendy. Las declaraciones más importantes para determinar que este grupo fue el perpetrador del crimen vinieron de la mano de Desmond Hilton y Walter Laurie. En su primera interrogación en 1984, Desmond Hilton, primo de Trevor y Wayne Hilton, apoyó la declaración inicial de Trevor, que apuntaba hacia Donny Laurie como un único posible sospechoso. Pero más tarde, en 1999, Desmond declaró que los responsables del abuso y asesinato habían sido Alan Shorty Laurie, James O'Neill y Larry Charles, mientras que Wayne Hilton y Donny Laurie habían sido cómplices del asesinato, ya que fueron un día después del crimen a constatar que ambas chicas habían fallecido y ocultaron los cuerpos. Esta declaración fue expandida en 2008, cuando Desmond detalló que el grupo se había reunido en la casa de Donny Laurie un día después del hecho, donde hablaron del crimen. La segunda declaración que respaldaba a este grupo como los responsables vino de la mano de Walter Laurie, el hermano de Alan Shorty Laurie, primo de Wayne Hilton y sobrino de Alan O'Neill Laurie. Walter tenía apenas 10 años en 1974, además de haber perdido parte de su memoria tras un accidente de auto cuando era joven, y es por eso que su declaración llegó años más tarde, en el 2000. Sin embargo, lo que dijo este hombre es esencial, ya que él se encontraba en la escena del crimen aquella noche. Walter declaró que la noche del 6 de octubre de 1974, su padre llevó a su madre y a él en coche hasta la zona donde estaban abusando de las chicas, donde allí ya se encontraban Alan Shorty Laurie, Alan Angie Laurie, Wayne Hilton, Donny Laurie, Larry Charles y Jimmy O'Neill. O sea, un montón de gente está involucrada en esto. Walter relató ver a los hombres turnarse para abusar de las chicas que se encontraban en el suelo y que las golpeaban cada vez que intentaban levantarse o escapar. Declaró que cuando le preguntó a su hermano qué estaban haciendo, este lo golpeó y dejó inconsciente, lo que generó una pelea en el grupo. Actualmente, 4 de los 7 acusados del crimen están muertos, habiendo fallecido antes de ser interrogados o condenados. Alan Neil Laurie, Terrence James O'Neill y Desmond Hilton son los únicos que siguen con vida y no han podido ser procesados. Lamentablemente, ese es el final de la historia, porque como les digo, los que quedan vivos todavía no fueron procesados y los demás están muertos, así que realmente no hay mucho más para hacer. Pero lo que podemos saber al menos es lo que ocurrió, lo cual es algo terrible. Y para peor, al menos así lo considero yo, para peor, era una familia que estaba involucrada en todo esto. Aparte de eso, más allá de los que lo hicieron en sí, había mucha más gente enterada alrededor. Al menos hubo gente que no se quedó callada y pudo finalmente decir la verdad, por lo cual tenemos esta media resolución, que como mínimo le da respuestas a la familia de las víctimas. Pero bueno, hasta acá llegamos entonces, no hay mucha más información de momento, así que díganme qué opinan abajo en los comentarios y si conocían el caso, porque los estoy leyendo. Acá están los patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esas plataformas y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós. Adiós.